¿Qué te pasó? Explícanos Me quitaron el motor en la riguera Me dieron un golpe ahí Y me llevaron el celular La suerte es que no me quitaron la cartera Pero me llevaron todo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó el hecho? Explícanos Yo iba para mi casa, para la espínula Yo iba con la espínula Iba en el motor en la libertad y me quitaron el motor Tres individuos ¿Quiénes? Tres individuos ¿Y por qué? No sé la causa ¿Tú lo conociste aquí? No, no, no Eran como las nueve de la noche ¿Tú lo conociste a ellos? No, no, no Yo no lo conocí ¿Y cómo tú sabes que fueron ellos que lo hicieron? Porque ellos me mandaron a parar Y me tumbaron del motor Y me dieron un cacazo ¿Qué tipo de motor es? Un CG ¿Hacia dónde tú te dirigías? Hacia el espínula ¿Eso golpe te lo provocaron a él? Ajá ¿Qué pedirán las autoridades entonces? Que hagan parte de la recomendación De ver si me consiguen el motor Y en el celular no Pero quisiera que me consiguieran En el motor que sea ¿Tú perdiste el conocimiento en ese momento Producto del golpe? Claro que sí Porque fue un cacazo Que me dieron ahí Con una pistola ¿Con qué fue? ¿Eh? ¿Con qué fue? Con una pistola No sé ¿Qué marca era? ¿Fueron dos personas en donde? Tres ¿Tres? Ajá Bueno ¿De dónde tú eres? El espínula ¿Cómo es el nombre tuyo? Eudí del Carmen Cabrera Eudí ¿A qué tú te dedicas? Yo de un motoconcho Yo de un motoconcho Yo de un motoconcho